Trabajadores rurales cobrarán 3.700 pesos en total. Ricardo Ferreira, dirigente de UATRE, confirmó en el EB-12 que a los 2.300 pesos se le suman 1.400 pesos más, incluye a más de 21.000 beneficiarios y comenzarán a cobrar a partir del 17 de diciembre. Alberto asume la presidencia con una imagen positiva del 47%. Juan Pablo Esquinelo, de consultora Clivajes, explicó que el conocimiento de la gente en cuanto a la postura de Fernández no es tan conocida. Ahí tiene un plus que le va a servir para los primeros 100 días, dijo. Fin de año seguro. Comenzó el operativo Felices Fiestas. El evento de seguridad se llevará adelante en horarios comerciales y nocturnos para resguardar a los tucumanos hasta el 6 de enero. Estará afectada la gran mayoría del personal policial, comentó el secretario de Seguridad, comisario Luis Ibáñez.